Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Brish Mata y yo soy Valentina. Y pues bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos muy emocionadas porque va a jugar Pachuca contra Puebla. Y por qué está tan interesante este partido. Porque vamos contra Puebla. Y es como... No, ormeñano. Ormeño. Ormeño. Vamos con Ormeño que ha causado sensación en esta liga. Porque es de los más buenos. Porque es de los más buenos. Y aparte va contra nuestro Romario. Que pues bueno, nos decepcionó un poco en el primer partido. Entonces estamos nerviosos, realmente estamos nerviosos. Yo creo que va a ser un buen partido, va a ser bueno. Hoy tocó en la noche casi todo... Bueno, todos los partidos anteriores habían sido a las 2, 2 y media. Hoy nos toca a las 8 de la noche. Pero pues vamos a ver ahora las alineaciones. En la portería tenemos a Blanco. Y de defensa está Aguirre, Murillo, Tapias y López. En el medio campo vamos a tener a Zambuesa, a Hernández y Turbe. Dávila, Romario y a Jara en la delantera. Esa es la alineación del día de hoy. Muy diferente a la de Kevin Álvarez. La verdad yo creo que todos han salido con alineaciones muy diferentes. Vamos a ver qué tal. Oigan, y rápidamente les quería hacer mención y recomendar la aplicación de Xview. Que ya se las he recomendado en otras ocasiones. Pueden ver televisión en vivo, pueden ver películas, pueden ver series, pueden ver lo que quieran. Empezamos, esperemos que ganemos el día de hoy. Estoy nerviosa, en serio, de estar contra Ormeño. Está difícil esta prueba. No, ahí casi. Ah, miren, ahora Cacho está en la transmisión. Él era cuando vivíamos en Pachuca, nuestro vecino. No, híjole, ahí la tiene Ormeño. Literal, Ormeño con él mismo se la... Ya, Aguirre se la quitó. Ok, que buen paso y la tra... Híjole, no. Se la quitaron a Jara. Híjole, ahí la tiene Ormeño. Muy flojo ese disparo, pero Blanco, todo bajo control. Está dando mejores pases que la otra vez. Sí, ya ustedes saben que la vez pasada como que Ibarra no daba pases tan precisos. Creo que ya se puso a practicar durante su semana. Vamos en el minuto 20. Ahí vamos, ahí la trae Zambu. Ok, ahí la trae Romario. Esa sí. Ay, sí, 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 sí. Ándale. Esta es Zambu. Sí, sí, sí. ¡Gol! Se festeja, vale, gol. Le metimos un color meño. ¡No inventen! No cabe venir esto. Obviamente confiaba en este Romario, pero no en meter el primer gol. Minuto 22, Dávila mete el primero. ¡Uy! Bueno, no hay que confiarnos, ¿eh? No hay que confiarnos porque recordemos que luego se puede dar la vuelta. Así como Kevin dio la vuelta. Entonces, vamos tranquilos, tranquilos. Bien, 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 bien. Ay, estoy muy orgullosa. Es que ¿saben qué? Aparte de ese Romario tiene todo su equipo muy profesional, su silla muy profesional, de gamer y toda la cosa. Era momento de demostrarlo. Sí. Bueno, pero todavía no hay que cantar victoria. Minuto 26. Tranquilos, tranquilos todos. ¡Burrito, Dávila de nuevo! ¡Burrito, Dávila estuvo cerca de hacer el segundo! ¿Y qué igual las iba a hacer? Ok, tira de esquina. Vientos, vientos. La trae Iturbe. Y Iturbe que ha sido factor clave para todos, ¿eh? Tanto para Sousa, como para Kevin, como para Romario. ¡No! ¡Ahí está solo! ¡Corre, corre, corre, Murilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí estamos! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡Estuvo cerca! ¡Ay, Dios mío! ¡Santísimo! Ok, la trae el dedos López. Ok, ok, vamos, vamos. Romario está manejando bastante el partido. ¡Híjole, Ormeño! ¡Ahí va, eh! ¡Ahí va! No. No, 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 no. ¡Bien, bien, Tatia! ¡Ay, no, no, no! ¡Es el divar! ¡Bien, bien, 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 bien! Ok, otra vez la tiene en Puebla. ¡Ya, saquen! ¡No, no, no, no! Pues sí, ahí Ormeño estaba atacando, atacando, atacando. Mete el primero, nos empata. No pasa nada. Romario bastante enojado se ve, pero ahorita se recupera. Y ya agregaron dos minutos, ya está por acabar. Y no han empatado ningún partido en la ilíada, ¿verdad? Según yo no. No, no lo sé, según yo no. Si me equivoco, no lo sé, amigos. Según yo no. Y arranca el segundo tiempo. Ok. Híjole, estoy nerviosa, ¿eh? Porque siento que Ormeño sí puede fácilmente remontar. Me voy a poner el pelo acá atrás para que se vea el escudo, el hermoso escudo de los tizos del Pachuca. Al parecer, según yo, no hubo cambios. Todo sigue igual. Ahí vamos, ahí vamos, ahí va Romario. Sí, 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 sí. Romario, concéntrate, no te desconcentres, por favor. Estamos jugando muy bien y vamos muy, muy, muy bien. Híjole, ahí viene Puebla. Ya, ya. Tapias, bajo control. ¿Ok? Vámonos, vámonos. Ok, ahí la trae Romario. Híjole, falta nada. ¡No! ¡Sapina, sapina! ¡Híjole! Ormeño estuvo muy cerca de hacer el segundo gol. Este Romario no demuestra ninguna expresión en su cara, está muy concentrado. Espero que ahorita meta el segundo gol. Está muy parejo, ¿eh? Siento que está bastante, bastante parejo. Eso habla de que mejoró este Romario. ¡Qué disparo de Ormeño, eh! Y Ormeño me da mucha risa que se para cada que va a meter gol. Sí. Ok. Y Romario a todo el mundo está así. Romario no demuestra ninguna. No tiene expresión en su cara. Romario, ¿qué pasa? Sonríe, enójate a algo. Y siento que Ormeño... Ya, ya, ya. Vámonos, 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 vámonos. No, sin duda alguna, este contra Puebla iba a ser de los más complicados más si nos tocaba con Ormeño, porque hemos visto Ormeño. Es un crack moviendo aquí los controles. Ok, bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Minuto 65. Parejo. Seguimos empatados. Esperemos que ahorita meta un gol. Ibarra. Bien, la tiene el burrito. Se la pasa Aguirre. Vámonos, vámonos, vámonos. Dávila. Híjole, ahí otra vez empezamos con los malos pases. Ok, ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está Iturbe. Está bastante parejo, eh. Bastante parejo. ¿Y eso qué es con Ormeño? No. Ya. Ya. Blanco, bien ahí. Sí, ya, ya, ya. Muy bien. Anda, no. Le acaba de dar el pase a Ormeño, o sea, burrito le da el pase a Ormeño. ¿Qué pasó, Romario? Ay, Dios mío, santísimo. Está dando una muy buena defensa. O sea, ¿cuántas veces he estado cerca de Ormeño? Pero no metido. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. La tiene Jara. Sí, 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 sí. Se la pasa Gavila. Esquina. Estuvo cerca. Tenemos tiro de esquina. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. La tiene Iturbe. Sí, 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 sí. Ya, ya. Se la pasa Tapias. Se la pasa Zambu. A Romario, ahí está, ahí está. Vamos, 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 vamos. Siéntala, siéntala. Ahí la tienes como... Casi, casi, casi. No, no, no. Ahí la tiene, no, no, no. ¡Ah! El segundo. Bien, bien, Romario. Pero, hijo, o sea, me hace, te hace falta más emoción cuando metes el gol. O sea, necesito que lo festeje. Lo estás ganando Ormeño. Bueno, ok, ahí va a ser, ya va a ser cambios este Romario, mete a Chávez, saca a Zambuesa. Y creo que ya es el único cambio que hizo. Ok, pues ya, ya va a acabar esto. Minuto 87, vamos ganando 2-1. Amigos. Oh, Ormeño. No, bueno, no, 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 no hay que cantar victoria porque con Ormeño todo se puede. Ya falta muy poquito, falta muy poquito. Manténlo, Romario, manténlo, por favor, manténlo. Bien, 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 la trae Dávila, la de Romario. Se agregan dos minutos, ya va a acabar. Ya va a acabar. Otro, otro. Ahí va por otro, va por otro Romario, eh, va por otro, va por otro. Ok, Chávez se la pasa a Dávila. Otro, otro, otro. Dispara, dispara. Otro. Ahí está Chávez. ¡No! ¡Qué cerca es tú! Creo que... Pero... Ganamos, ya acabó el partido. Ganamos, Ormeño. Vientos, oigan, muy bien, muchachos. Muy bien, Román. Estamos muy orgullosos de ti. Mira, esa está victoria contra Ormeño. Ya Ormeño ya va bajando de nivel, ¿eh? A mí ya nos está convenciendo. Tener muy mejores jugadores nosotros. Y, pero bueno, ese fue el video del día de hoy. Nosotros nos despedimos muy contentos con la victoria de los Tuzos. Les mando un beso enorme.